Mierda, hoy desperté con un hombre Carajo, ya te lo dije mierda Ya deja de ir a discotecas gays Cabrazo Si, lo se, lo intento pero no puedo Dame por el culo ese hombre Que asco Eso ni pensarlo Si no me das tu, le daré mi culito a otro Mierda, soy gay, acéptalo carajo Todos los días sueño con Ricky Martin Y se me para el culo y la verga Voy a salir del puto closet Ay mierda, quisiera decirle que quiero hacer un trío sexual Pero no soy ninguna degenerada Carajo quiero salir de virgen Platanazo concha tu madre Esta puta policía dice que no le diste un orgasmo Eso no es verdad La puta está mintiendo Yo la penetré hasta la garganta Y ella no podía ni gritar Y como testigo, he traído a mi mujer Que era la que estaba filmando todo Habla mierda, bueno no quiere hablar Está traumada de ver semejante tarántula Comiéndose a mi serpiente Tombo concha tu madre Puta madre, pero no llegó al orgasmo Pelucón hijo de puta Y tú como lo sabes, tombo basura Pedazo de mojón y la concha de tu reputa madre Fuera mierda Por fin hablaste Puta de mierda Bueno jefe, estoy dispuesto a tirármela aquí mismo Delante de usted No jefe Viejo de mierda No he traído la cámara para grabar Además mi sueño es tirarme a todos los tombos que hay en esta comisaría de mala muerte Concha tu madre Mal nacido Cabrón cabeza de pene recto Muy bien Entonces lo más inteligente que podemos hacer Es cerrar las puertas Y armar una tremenda orgía entre todos De paso traemos a Efraín Aguilar y le damos por el culo Cierra mierda Y para ti puta Tengo un consolador de 65 centímetros Gracias Mierda, gracias Quiero dejar de ser virgen ¿Crees que soy virgen? Mierda, tienes razón Soy una puta Pero por ti puedo dejar la prostitución definitivamente Carajo Es que tú, ni siquiera cobras Lo haces gratis, solo por diversión Eres una ramera Te haces la inocente Pero eres una ninfómana de mierda Además no me digas que no te has tirado al pendejo del platanazo Y te metió su platanito por el culo Eres igual que tu mamá Yo me la tiraba Y tu abuela que también era puta Nos hacía barra Y todo eso hasta que tu papá me violó Y desde entonces me gustan los hombres Entiéndelo de una vez Bruta de mierda La orgía de ayer estuvo muy buena Debiste venir Es que ayer me llevaron a un pelo Y me follaron toda la puta noche Ay, pero es mejor hacerlo en grupo Eso es cierto Ja 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 Bueno puta, nos vemos Adiós perra Hola periodista ¿Tienes revistas porno? Quiero la de Susy Díaz tirando con el mero loco ¿Dónde estará esa puta succionadora de vergas? Ah, allí estás ramera Voy a ir detrás tuyo para hacerte sentir mi pene Maldita Ayer en la orgía te follaste a mi perro Zofílica de la gran santa cagada de mierda Bueno platanazo maricón ¿Estás listo para la gran orgía? Tengo 95 kilos de pasta Mi amor, realmente vales una verga Ay, allí estás cara de pez Menos mal que viniste ¿Trajiste toda la artillería sexual que te encargué? No pude traer toda Me faltó el consolador con puntas de acero Pero esta negra lo trajo metido en el culo Gracias imbécil ¿Qué mierda? ¿Y tu hijo de puta? Yo también tengo derecho a participar en esta orgía con esta puta Estos tombos concha a su madre se la van a tirar y yo también quiero Hola señor erecto ¿Tiene vibradores de silicona que sean cabezones? Ay mierda, disculpe estaba soñando que me tiraba a la mumia Juanita ¿De qué sabor quiere el condón? Vibrador ¿De qué color? Que sea cabezón Vieja pendeja Carajo te digo que no encuentro el contrato que hice con las putas Mierda, mi mujer me va a matar Concha su madre ¿Por qué tuve que contratar a mis propias primas para tirármelas? Soy un perfecto huevón Ya recuerdo carajo Yo me limpie el culo con esos contratos Estas son las fotos pornográficas de Alfonso Ay mierda Cómpralas en tu kiosco favorito ¡Cómpralas en tu kiosco! ¡Cómpralas en tu kiosco! RACistas con ac expense Ofica bien